El SENA y Ecopetrol se unieron para ofrecer a los estudiantes más oportunidades para acceder a los ambientes de formación. Desde hace algunos meses, las formaciones en soldadura y electricidad se realizan de manera práctica a través del aula móvil. El aula está dotada de equipos de soldadura, de equipos de osicorte, videobin, tenemos las sillas, tenemos la mesa de trabajo, está totalmente completa. Una de las ventajas del aula móvil es que podrá llegar a zonas apartadas en el área rural de Puerto Boyacá, permitiendo que más jóvenes puedan acceder a la formación tecnológica. El uso que le vamos a dar al aula móvil es precisamente llegar a todos los sitios correspondientes al área rural. El tema del petróleo precisamente se lleva más en campo, que son hacia las veredas de Serviez, de Palagua, Calderón, y pues allá nos han solicitado mucho ya la formación. En el país hay cuatro aulas móviles entregadas por Ecopetrol y dotadas por el SENA, las cuales permiten que los estudiantes logren realizar sus prácticas con los equipos adecuados, así como resolver sus dudas de manera inmediata. En estos momentos contamos con la gran ayuda de un aula móvil donada por Ecopetrol, en la cual la estamos utilizando como una buena herramienta para tener una gran formación y salir al ámbito de trabajo bien preparados. En cada aula se invierte un promedio de 685 millones de pesos.